CRITAM DURO MIN NOMBRE DURO LO QUIERO ESCUCHAR Gritan duro, mi nombre es duro, lo quiero escuchar Gritan duro, mi nombre es duro, lo quiero escuchar Gritan duro, mi nombre es duro, lo quiero escuchar Quiero que es mi Romo, trae mi Romo Dame la vaina que estoy gritando Mi tora no está YouTube, pero ven y dale view Que con esta te voy a eliminar y no va a ser el Facebook No sé lo que dije, pero como que te equipea Por mala palabrosa no estoy en lo soberano Por mala palabrosa no estoy en lo soberano No se oye Por mala palabrosa no estoy en lo soberano Pero que Estamos bacano, estamos bacano, estamos heavy Esto dice así Me estoy comiendo te vi como yo a tu mujer le como la nalta Yo estoy con Dios por delante Mi letra como Kevin Durant Me vine a quedar yo sigo peor Yo sigo buscando y le sigo dando a tu mamá Dando a tu mamá Dando a tu mamá Dando a tu mamá Me quedé pegado Diablo, que baila más heavy Esta que está ahí tanto que se la echa y lo hace por tenis Ustedes se recuerden un poquito Wilkin Panamera Suelta el beat, dale Y que tú quieres que te diga Que tú quieres que te diga Como que dice, como que dice Que tú quieres que te diga Pero que tú quieres que te diga DJ Skop Live Production Intro Evolution Creo que ya estábamos dañados de fábrica Ja 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 Ya ja 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 Ya ja 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 ya Ya ja 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 Bueno, yo te ajudo que he tocado Porque prende a tu mamá Sea Gracias por ver el video.